Buenos días a todos y a todas. Loli García es maestra de educación infantil, ante todo, y es una persona curiosa. Entonces, la vida, el universo le manda mensajes bellos y la pone en sitios hermosos, como aquí hoy, con este grupo, como nos ha puesto a nosotros juntos, le pone en sitios preciosos y entre ellos, cuando Robert Schwartz vino a España a hacer la formación, ella le pudo acompañar traduciendo toda la metodología del aprendizaje basado en el pensamiento y cómo se incorporaba en centros educativos. Por lo tanto, ha visto cómo se implementa el pensamiento desde aulas de infantil hasta aulas de bachillerato, FP, universidad, o sea, que tiene una visión completa y compleja de la educación. Hoy ha venido, es una excelente persona, es buena compañera, está implicada en la educación, ama lo que hace, es maravillosa, la vamos a vivir. Y hoy viene a hablarnos de pensamiento, de cómo vamos a enseñar a pensar a nuestros alumnos. Pero no lo hago spoiler, porque yo no lo voy a hacer mejor que ella, así que no le robo más tiempo. Bueno, pues eso, encantada. Yo ayer ya pude llegar, pude sentarme en la cena cerca de algunos de vosotros y la verdad que ya, pues, sentí lo que dice Monse, ¿no? Pude oler esa profesionalidad. Así que gracias de antemano por todo esto. Dos cosas. Voy a haceros los objetivos del currículum oculto, estos que no pones en el papel, pero que tú los llevas, ¿no? Mi principal objetivo aquí hoy sería como encenderos una mecha a eso que ya tenéis, ¿no? O sea, el que salgáis de aquí y digáis, ostras, esto como que te pica el gusanillo, ¿no? Dices, quiero saber más o si yo estoy dando, yo qué sé, funciones cuadráticas, matemáticas, este tema, cómo lo haría aquí, cómo… O sea, el poder decir, quiero, ¿no? Quiero descubrir. Ese es mi objetivo fundamental. Bueno, pues porque en formación uno se lleva muchas cosas en un ratito o pocas, pero lo más importante es despertar esas ganas de saber más. Así que ese es lo que espero. Y luego os he pedido vuestros nombres, porque claro, aunque es poco rato, sí que me gustaría. Hombre, Alicia, las lentejas, pues te voy a poner con el que le gustan los garbanzos. Y esto en el aula es lo primero que tienes que hacer antes de enseñar a pensar. Es conocer a tus alumnos. Yo siempre digo que si hay algo realmente importante en las metodologías activas, que es lo que estáis viendo todos los días, es un poco lo que habéis ido viviendo con los compañeros, ¿no? Es en qué punto mi aula es tan especial que no hay otra aula distinta. Y entonces voy descubriendo que ese microsistema que se genera ahí no se puede generar en otro lugar, ¿no? Porque el profesor youtuber es algo muy importante y es una suerte tener gente que explica cosas en internet y que de repente puedo coger y decir, oye, que he descubierto a Nuria. Y Nuria explica lo de cómo hacer jabones y tal, y no sé qué, es súper bien. Y entonces lo puedo utilizar, tal, ¿no? Y eso se viene a mi aula y enriquece mi aula. Pero en mi aula empiezan a pasar cosas distintas gracias a las personas y a los alumnos y alumnas que tengo dentro, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo os había puesto ya el post-it para cuando vaya diciendo, Marian, ya la puedo poner aquí porque a las dos les gusta el arroz, ¿no? Y son cosas que, bueno, pues puedo ir generando porque como visteis el cooperativo el primer día, uno no tiene que dejar el grupo estable, ¿no? Que esto es una de las creencias que muchas veces tenemos, ¿no? Es que te han juntado, no. Tú puedes estar ahora trabajando aquí con Carmen y luego te vas a trabajar para otra cosa con José Luis, que también le gusta el cocido, mira, aquí un trío. Y todas estas estrategias, que al final son estrategias, ¿no? En esto que estamos tan bonito que es acompañar en el aprendizaje, pues, bueno, van generando un clima que hacen que te sientas cómodo ante las dificultades que puedas ir enfrentando cuando estás o bien aprendiendo un análisis sintáctico, resolviendo un proyecto, tal, tal, o bien te están invitando a pensar sobre qué sucede, ¿no? Con esta guerra que está pasando y qué tienen en común con otras guerras que han sucedido antes, si estás en historia o en la disciplina que estés, ¿no? Así que, bueno, primera cosa que quería que os llevarais es vínculo primero, educación después, ¿vale? Generamos vínculo. Yo no voy a hacer el esfuerzo de aprenderme todos los nombres porque creo que los voy a ir haciendo así conforme vayamos y eso es lo que va a hacer que luego puedan pasar cosas, ¿no? Sobre todo cuando estamos con ellos un año entero o mucho más tiempo. Entonces, ¿qué tal? ¿Esto de aprender a pensar os interesa? ¿Suena? Sí, yo cuando tuve la suerte de empezar era como un tema como diciendo, bueno, ¿quién no quiere enseñar a pensar, no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos, ya no ocultos, que visibilizo con vosotros, de hoy por la mañana? El primero sería que vivenciérais lo que es la cultura de pensamiento, ¿vale? O sea, hay una… de repente me voy a volver vuestra profesora de arte y os voy a decir, venga, chicos, ¿os acordáis ayer cuando hicisteis la excursión? ¿Vale? O sea, vamos a ser profes, o sea, alumnos pequeños, o sea, una regresión así. Porque me parece muy importante que por un momento podamos vivir como si fuéramos alumnos lo que yo voy a invitar a mi alumnado a hacer. Entonces, esto va a ser una de las cosas muy importantes. Y luego haremos lo de mente profesor, mente alumno, ¿no? La transferencia, perdón, antes de la transferencia yo os diré, bueno, ¿y cómo lo hemos hecho? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué podría hacer Laura? ¿Qué podría hacer Nuria? ¿Qué podría hacer Alicia? ¿No? O sea, ¿cuál es la pedagogía o la didáctica que hay detrás? Que no tiene que ver con mi estilo docente, con el estilo docente de Loli, sino que tiene que ver con una serie de estrategias que todos podemos coger si consideramos que son valiosas para el objetivo que queremos alcanzar. Entonces, este sería lo primero, ¿no? Vivirlo y saber qué hay detrás. Y lo que hay detrás son ocho fuerzas culturales del pensamiento, ¿vale? Quedaros con esto, ocho fuerzas culturales del pensamiento. Y estas ocho fuerzas las puedo aplicar. Este con niños de tres, o este con 16, o este con los que suben los 40 o los 50, ¿no? Es cómo generar en el aula un clima donde se piensa. Este es el más guapo de todos los pedagogos Ron Richard. Os iré diciendo los nombres de la gente después por si queréis buscarlo. Y lo que decíamos, el oculto de querer saber más. Bueno, ¿qué tal los objetivos? Levantar la mano. Mira, ¿me interesan estos objetivos o tengo mis dudas? ¿Me pondría otros? O mira, Loli, es que no he llegado todavía. No sé todavía si el objetivo uno, dos o el tres. Venga, si me gustan estos objetivos, tengo dudas, pondría otros. Loli, no he llegado todavía. Así, muy bien. Para que yo vea cómo está mi clase. Fenomenal. Muy bien, pues entonces os doy 30 segundos para. Uno, escribir en vuestro cuaderno, vuestro diario, lo que queráis. ¿Cuál de estos objetivos os ha resultado más, que os ha interpelado más? Mira, me ha interpelado mucho lo de comprender la cultura de pensamiento. O las ocho fuerzas, qué fuerzas serán. O sea, de alguna manera reelaboráis eso o decís, mira, me gustaría llevármelo aplicado a tal. O sea, ¿cuál realmente de eso que os ha interesado es? Y si habéis puesto algunos, mira, tengo otros o tengo mis dudas, escribís la duda que tenéis. ¿Vale? ¿Os puedo contar una anécdota rápida? Yo tengo dos hijos. Y Mateo, cuando tenía cuatro años, llegó un día a casa y me dijo, mamá, en clase somos tres inteligentes. Y yo me senté y dije, madre mía. Y entonces le digo, ¿y se puede saber quiénes sois los tres inteligentes? Y me dice, muy fácil, mamá. Yo, Mateo con una T y Adrián. Y le digo, ¿y qué te hace pensar que sois los inteligentes? Cuatro años, ¿eh? Y me dijo, muy fácil, mamá. Somos los que respondemos las preguntas de la maestra. Y yo, végate, cuatro años ya he descubierto el sistema educativo. Empecé a decir, mira, te voy a contar una historia. Digo, resulta que aquí hay un señor que se ha dedicado a pensar que todos somos inteligentes. Entonces me miro así, abrió los ojos, digo, se llama Howard Garner, algo así. Digo, y ese dice que no hay gente tonta. Digo, ese dice que no hay gente tonta. Y digo, se le ha ocurrido así pensar que todos somos listos. Digo, ¿y quieres que te cuente un cuento de cómo es la cosa? Y le fui contando. Y digo, es una persona, ¿qué tal? Que hay un niño que entonces les encanta que le cuenten cuentos. Hay otros niños que les gusta, que están siempre moviéndose, que no sé qué, que no sé cuándo. ¿Y qué pensáis que hizo Mateo? Me fue contando a todos sus compañeros. Y cuando yo llegué a la intrapersonal, que dije, mira, a ver, sabes, tiene cuatro años y mi hijo no es más listo que ninguno, ¿vale? Y entonces yo llegué a la intrapersonal y dije, bueno, son esos niños que saben cómo se sienten estas cosas y están enfadados y se levantan así y me dicen, esa es Lena, mamá, esa es Lena. Y para mí eso fue uno de los insights profesionales más grandes que he tenido en mi vida. Y es el saber que nosotros construimos en el aula todo eso sin darnos cuenta. Ella, Laura, que es una de las maestras que más admiro en el mundo, trabajaba por proyectos. Pero al final se creaba una cultura de pensamiento donde solo respondían los más rápidos. Entonces, si hay una de las ocho fuerzas que ya os voy a empezar a revelar, porque os lo voy a ir contando así todo, ¿vale? Que ya la habéis vivido, es la del tiempo para pensar. Si yo no doy tiempo para pensar, esta es una de ellas, vosotros, yo ya iros cogiendo, no doy tiempo a que lleguen, ¿no? Que es lo que habéis visto. Entonces, cuando yo os he contado los objetivos, ¿qué he hecho después? Daros tiempo para pensar. Y entonces algunos habéis llegado a decir, oye, pero es que yo no sé qué es esto. Y yo es que quería que llegarais ahí. ¿Me seguís por dónde voy? Porque el no sé es la palanca más grande y más potente que hay en un aula. Sin embargo, durante muchos años, el no sé era síntoma de algo que hay que ocultar. No estaba bien decir no sé. Porque quien decía no sé, ¿qué era? Tonto. Yo estaba en una clase donde éramos 41 niños y niñas. Y yo no sé ni la de infantil cómo hizo para que aprendiéramos algo. Ya sé yo también lo de los… Bueno, entiendo muchas cosas. Luego, cuando haces las terapias, dices… Bueno, ¿a dónde voy? El tiempo para pensar es fundamental. Y muchas veces entendemos que tenemos que dar muchos tiempos, ¿no? Y no es una cuestión de dar mucho tiempo. Es simplemente lo que he dado ahora. Ahora ya acabamos de vivir en una microparte de este taller lo que significa la cultura de pensamiento. Y es que yo te doy tiempo a ti para que llegues a un lugar de tu cerebro que es decir, pues no sé, pues todavía estoy cansada, ¿no? Como decían por aquí, es que todavía no he aterrizado en el curso. ¿Cuántos alumnos les pasa que están en clase y qué les sucede? Que todavía no han, ¿no? Y esto no es que les pase porque tienen 15, 14, 13, 10 años o están mirando o están pensando en el cromo del Pikachu, no sé qué. Les pasa porque son seres humanos. Y es una cosa que les pasa a ellos y nos pasa a nosotros con 40 y 50 y con 30. Entonces, es muy importante cuando uno acompaña a aprender lo que sea, tanto si es sujeto, predicado, pase con posee o el béisbol adaptado, el entender cómo funciona esto para poder nunca caer en las etiquetas. O sea, este alumno, es que claro, esta clase, esta clase no me piensa. ¿Suena esto? Claro, es que no participan, no participan. Entonces, vamos diciendo que primero de la ESO A es que no participa, segundo de la ESO tal es que le pasa no sé qué. Y eso nos impide, ¿no? El poder ver con claridad esos diagnósticos muchas veces normales, porque son naturales, son unos diagnósticos, sálvame de luxe naturales, nos impiden muchas veces el ver, ¿no? ¿Cómo yo estoy construyendo esa participación? O sea, nunca la afirmación, pero la pregunta. La cultura de pensamiento está llena de preguntas. Es bueno, ¿cómo yo estoy construyendo la… ¿Cómo yo estoy invitando a José Luis a pensar? ¿Sí? O sea, no… Piensa José Luis, hijo mío. ¿Habéis esto vivido alguna vez? Yo es que… Venga, va, piensa un poquito más, que es que tú puedes. ¿Esto suena? Tú puedes. Venga, va, míralo. A ver, te voy a hacer un dibujo. ¿Esto también, no? Venga, ven, mira. Si A, ¿vale? Mira A. Sigue. ¿Ves recto? B. El igual. Profe, no la sigue. No, venga. Vamos a ver, mira. Si hay una caja aquí, ¿sí? Y entonces yo voy tratando lo visoespacial, se lo repito. A veces incluso más alto, ¿no? Como diciendo, si elevo el tono a algún sitio del pensamiento tiene que llegar. Entonces tú vas ahí como… Y son todo como estrategias que vamos aplicando porque lo que queremos que haga… Perdón, José Luis, hago la dramatización. Como hemos desayunado juntos ya, me tomo la comida. Perdón, tú dices, o sea, ya dices, yo quiero que llegue, ¿no? Entonces como tú quieres que José Luis llegue, pues tú pones todas las estrategias que tienes. Y si no llega, entonces normalmente decimos, bueno, es que José Luis, hijo, es que no da pa' más. ¿Sabes? ¿Qué le vamos a dar? Le falta un herborcico, decimos en Aragón. Entonces, la cultura de pensamiento no dice, le falta un herborcico. Coge y dice, bueno, ¿qué estrategias estoy usando yo para que José Luis realice este proceso de pensamiento? Y antes de eso se plantea, ¿qué proceso de pensamiento quiero que haga? Tiempo para pensar, pero sobre todo otra cosa que me pregunto es, ¿qué tipo de pensamiento yo estoy queriendo que haga? ¿Qué estoy queriendo que haga? ¿Que relacione dos ideas? ¿Relacionar? ¿Qué estoy queriendo que haga? ¿Un análisis? ¿Un partes y todo? ¿Cuáles son las partes de esto? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo se relacionan las distintas partes entre sí? ¿Qué estoy queriendo que haga? ¿Qué cree? ¿Que genere ideas? ¿Que no me haga una redacción donde pone todo igual, no? ¿Qué quiero que haga? ¿Que piense en otras cosas? Entonces la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para estimular toda esa riqueza de creatividad que espero que haga en su composition? Cuando le estoy pidiendo una composition. Entonces todas esas preguntas a nivel docente, en mente profesor, son las que nos pueden llevar a construir una cultura de pensamiento y dejar la cultura de, bueno, es que no da pa' más. ¿Sí? ¿O es que yo no tengo un buen día? ¿Se entiende esto? Vale, entonces, venga. Voy a hacer como antiguamente. Bueno, entonces, ¿qué dos fuerzas hemos visto hasta ahora? Venga. ¡Muy bien! ¡Los más rápidos! Entonces, yo ahora diría, 30 segundos, todos en su cuaderno, pensar hasta ahora, ¿qué dos fuerzas he descubierto con esta introducción que ha hecho Loli? ¿No? ¿Qué es lo que me he llevado en este rato? Venga, ya. Bien. Todas estas cosas, que yo me acuerdo la primera vez que traduje al Robert Schwartz y empezó, que levante la mano quien me mire, me escucha, el un, dos, tres. Yo decía, ay, estas cosas, ¿sabes? Como estos jueguecitos. Pero luego descubres que llega el de educación física y tiene ahí, que levante la mano y en 10 segundos ya está todo el mundo en silencio. Y dices, oye, pues va a resultar que esto tiene su cosa, ¿sabes? Que son cosas de gestión de aula, que no es más, ¿no? Pero que en el día a día, pues hay veces que unas te pueden… La técnica extintor siempre está muy bien, ¿eh? Y también ha funcionado muchos años, no vamos ahora a desprestigiarla. Bueno, a ver, ahora ya que lo tenéis todos así, ya habéis hecho así una reflexión y a mí me ha dado tiempo a descubrir que tengo un par de lentejas más, una pizza, varios cocidos y el arroz es el éxito del verano. ¿Qué habéis puesto? Vinculado lo conocido, o sea, conectar lo que se conoce con lo que está por conocer, ¿vale? Esa fuerza, déjame que lo piense. Vale. ¿Cuál tenéis más por ahí? Porque esta en sí no es una fuerza, pero sí que es, o sea, no está enunciado como tal, como acaba de decir José Luis, pero sí que es algo muy importante, ¿no? Cuando tú comienzas un aula, siempre empiezas por los conocimientos previos y por el conectar, ¿no? Vale. ¿Qué más habéis anotado por aquí? Estaba el tiempo para pensar y dale, Didi, ¿cuál estabas diciendo? Crear inferencias serían los procesos cognitivos, ¿vale? Mirad, voy a hacer una cosa. Pues aquí voy a poner procesos cognitivos, donde estaría este también, conectar, ¿vale? Es que ahora está pasando lo que he dicho antes que iba a pasar, es que yo nunca os he tenido como alumna. ¿Lo veis esto? Entonces ahora me está viendo cómo vuestras ideas han construido lo que acaba de pasar y a mí eso no me había pasado nunca porque no había estado con vosotros. ¿Me seguís? Y esto es lo que va a hacer la clase diferente. Yo puedo tener una planificación, pero luego llego aquí, pasan cosas distintas con eso que yo he programado. Vale, entonces, tendríamos una cosa que estáis detectando que son los procesos cognitivos. Yo puedo pedir a un alumno que cree inferencias, ¿no? Puedo hacer en un momento determinado decir que conecte ideas con ellas. Pero luego aquí estarían, vamos a las ocho fuerzas culturales, que independientemente de que yo te mande crear inferencias, conectar ideas, etc., te tendré que dar tiempo para pensar. ¿Se ve la diferencia entre procesos cognitivos? Y vamos a seguir. Vamos a analizar, pero este, mira, este puede jugar en los dos campos. Lo voy a explicar. Si yo pido analizar, vamos a analizar la célula animal, ¿sí? O vamos a analizar el sistema del universo. O vamos a analizar los mamíferos, ¿sí? Esto puede ser un proceso que yo le pido a algún lado. ¿Me seguís hasta aquí? Pero luego, si yo pido analizar el pensamiento que hemos hecho, estaría vinculado a la metacognición, que sería el decir, oye, ¿cómo estamos pensando? ¿Qué proceso estamos siguiendo? ¿Qué estrategia estamos aplicando? ¿Dónde lo podríamos hacer en otro momento en la vida? ¿Sí? Esto tendría que ver con las ocho fuerzas. ¿De acuerdo? Que independientemente del proceso cognitivo que yo trabaje ese día, con mis niños de tres, cuatro, cinco años, va a haber un momento donde yo les diga, oye, ¿cómo estamos pensando en me digan todo esto? Estamos recordando. Y digan, muy bien, ¿y cómo os estoy invitando a recordar? Estamos utilizando la estrategia del cajón. Vale, muy bien. ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Y dónde podríamos utilizarla? Cuando mi madre pierde las llaves. Muy bien. Y si me voy a secundaria, por lo mismo. ¿Cómo estamos intentando recordar hoy? ¿Cómo estamos intentando evocar lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, que lo vimos la semana pasada? Ah, bueno, ¿estamos utilizando la estrategia? Vale. Fenomenal. ¿Qué otras estrategias podemos usar a partir de más de esta? Porque esto es lo más interesante aquí. Que no hay solo una estrategia, sino que hay muchas. Hay diferentes autores, yo os iré contando después, y luego hay muchas estrategias. Yo quiero trabajar que un alumno aprenda a relacionar. Vale, pues puedo hacer un compara-contrasta, puedo hacer un diagrama de B, puedo hacer... ¿Sí? Y ahí es donde yo, mi mochila de trope, se va cogiendo... ¿Sí? Vale, venga, ¿qué más cosas habéis puesto? La diversidad. Diversidad. ¿Qué quieres decir con diversidad? O sea, tú te refieres a la atención a la diversidad. Evidentemente, eso sería una fuerza, ¿vale? No está enunciada así entre las ocho fuerzas, pero luego buscaremos en qué medida queda recogido o no. O si no queda recogido, ¿vale? Esta quedaría recogida en la interacción. Hay una fuerza cultural del pensamiento para generar aulas que piensan que es que haya interacción. Que haya interacción proche al mundo, pero sobre todo que haya interacción entre ellos. Entonces, fijaros lo que os voy a decir aquí, porque la interacción más importante que pasa en un aula nunca es en esta dirección, sino que es en esta dirección. Por lo tanto, si hay una fuerza cultural potente es la de la interacción. Y para atender a la diversidad, que el grupo se autoregule, yo hago interacción. Y para eso hago cooperativo. Pero, como ya habéis aprendido, lo bonito del cooperativo es descubrir que cuando uno dice hago cooperativo es... ¿Y qué tipo de cooperativo haces? ¿Sí? Porque no es lo mismo hacer el de Puyolás, que el de los Johnson & Johnson, que el de Zarique, que el de no sé qué, no sé cuánto. ¿Y cómo hacen los grupos? ¿Qué haces? ¿Formales, bases, informales? Ah, ¿y qué estrategias has hecho? ¿El folio giratorio, el A1-4? Todo eso son estrategias a la hora de generar, ¿no? A la hora de trabajar de maneras distintas. ¿El 1-2-4 lo habéis hecho? Es súper potente. Ahora, pues ya a veces también, si haces 1, haces 2, haces 4, y haces la misma pregunta. Pues a veces cuando llegan al 4 ya no quieren hablar más. Entonces, haces la 1, haces la 2 junta, y cuando llegan al 4 puedes subir el nivel a la hora del reto cognitivo. Para que los 4, después decían, el 1-1 y el 2, suban. ¿Veis cómo está todo enlazado en la formación? Es decir, no hay, no es, oh, una cosa más, ahora cooperación, no una cosa más, ahora pensamiento, no una cosa más. No, yo os voy a pedir que ahora hagáis clic en este taller. Y os deis cuenta que esto es como una infusión. Tú tienes una taza, como dice Swartz, y yo tengo otra taza, y yo no tengo una taza de agua que vuelco sobre otra taza y se desborda. No, yo tengo mi aula y todo esto que están haciendo son bolsita de infusión. ¿Se entiende? Es decir, yo tengo mis 50, mis 40 minutos y lo que estoy diciendo es cómo gestiono esto para que se interrelacione entre sí. Vale, más cosas que hayáis puesto, porque ya me doy cuenta que no voy a tener que usar el PowerPoint, a este paso vamos a llegar a las 8 fuerzas. Venga, ¿qué más cosas habéis puesto? Ah, he dicho lo de las fuera de etiquetas. Fíjate, sí, esa octava fuerza está recogida en la palabra expectativas. ¿Por qué las expectativas? Porque ya está más que demostrado que si hay algo que tener en el aula son altas expectativas. Yo sé que vosotros sois un grupo pro, lo he sentido así. Pero si alguien no me lo hubiera dicho y yo no lo hubiera sentido, yo buscaría en qué sois pro. Me acabo de explicar, ¿no? Buscaría cuáles son vuestras fortalezas y rascaría hasta el final. Hay un documental muy bonito canario que se llama Laderas de miel. Laderas de miel. De un entorno vulnerable y entonces él habla de cómo a veces hay que irse a la ladera para conseguir el barro más importante, ¿no? Ese que puedes moldear y hacer grandes cosas. Entonces, a veces con los alumnos más complejos, cuando llegas a secundaria y encuentras alumnos que están así. ¿Sí? ¿Qué me vas a venir tú a contar a mí ya? Si yo ya, ¿sabes lo que quiero decir? Ya vengo aquí, ya. Ahí es donde está nuestro reto. Ahí es donde está nuestra ladera de miel. Y es muy, muy importante ahí coger y decir, yo tengo altas expectativas. Porque si yo no las tengo, que soy educador, nadie más las va a tener. Entonces, las ocho fuerzas culturales, Ron Richard, Harvard, mucha investigación, muchos grupos detrás, de personas trabajando, de escuelas, de asesoramiento, de observación de aula. Llegó a estas ocho fuerzas, entre ellas la importancia de las expectativas que, por supuesto, han reforzado Rosenthal, Carol Dweck y muchos otros psicólogos sociales, etcétera. Entonces, altas expectativas fuera etiquetas, muy bien. Más, ¿qué más habéis puesto por ahí, por esos post-its que habéis hablado con esos compañeros? ¿Ves? Ya tenemos cinco y no ha empezado el PowerPoint. Rutinas, fenomenal. O sea, tiene que haber estrategias, rutinas. Yo, o sea, de decir, vale, quiero hacer este proceso cognitivo, no. Pues, ¿qué rutinas, qué estrategias puedo aplicar para provocar esto en el alumnado, no? Muy buena, muy buena. Chari, si es que estáis aquí buenos pensadores. Más, ¿alguna más? Autorregulación. Muy interesante. La voy a poner aquí porque no aparece como tal, para ver luego dónde queda recogida. Fijaros, la autorregulación, según Zimmerman, son tres fases muy importantes. No estaba en el guión del curso, pero lo vamos a ver. La primera fase es la orientación hacia la meta. O sea, yo si quiero generar autorregulación, tengo que generar que el alumno esté orientado hacia la meta. Y la segunda cosa que está en la primera fase es expectativas de logro. El alumno que yo os hacía aquí, ahora tirado. Si yo no tengo expectativas de logro de mí mismo, ¿vale? O sea, él también tiene que tener expectativas de que lo puede conseguir. Exacto. Fíjate, aquí viene una cosa muy importante. No sé si os ha pasado. Venga, que tú puedes. Venga, Carmen, tú puedes. Y entonces, por dentro estás pensando. Si este piensa que yo puedo, pero por dentro, yo sé que soy un fake. Bueno, esto a mí me ha pasado un millón de veces. Yo tengo aquí a Monse que muchas veces me hace de cheerleader y coach personal. Loli, tú puedes, es que no sabes lo que vales, no sé qué. Y yo por dentro estoy pensando, pobrecita, la tengo de engañar. Es que la tengo de engañar. Sí, y esto le pasa al alumno. Por lo tanto, primera parte de la autorregulación, orientación hacia el objetivo, hacia la meta. Y no solo expectativas del profe hacia mí, sino mías. De que yo pienso que puedo hacer el problema de matemáticas y acaba resolviéndolo. Que no pienso que soy una patata. Y si pienso que soy una patata, y el profe me dice que no, pero yo no me lo creo, la estrategia es de qué manera yo le hago enfrentarse, atención a lo que voy a decir, a tareas donde él puede ser exitoso. Es decir, no vengo yo de fuera, Mr. Wonderful, a decirte la vida es maravillosa, tú puedes con todo, sino tú por dentro estás resolviéndolo y lo consigues. Por eso es muy importante las tareas de diferente nivel cognitivo, o sea, de diferente grado de complejidad. Porque ahí tienes alumnos que pueden empezar a experimentar sensación de logro. Entonces, bueno, eso es muy importante también. Segunda parte de la autorregulación. Darse autodirectrices. O sea, el que yo me pueda ir dando, paso uno, vale, me voy a poner los datos aquí. Pero bueno, una estrategia para resolver el problema y que él puede irse la dando a sí mismo. Y por último, la tercera fase de la autorregulación es, cada vez que la visteis con Charo, es la autoevaluación. Irme yo preguntando cómo estoy haciendo el proceso. Por lo tanto, alguna vez esto que nos ha dicho José Luis sí que estará presente en la cultura de pensamiento. Porque yo ahora os pregunto. Primera fase de la autorregulación. ¿Yo os he dado tiempo para que vosotros os orientárais hacia la tarea de hoy? Sí. ¿Lo veis? Cuando os he dicho, un minuto, mirad a ver cuál de estos objetivos os interesa. Eso ha sido tiempo para orientaros hacia la tarea, para generar autorregulación. Para que luego no digáis, mira, es que Loli ha venido aquí, nos ha contado lo que ha querido y yo, como estaba que llegaba y no llegaba. ¿Vale? Entonces, ahí. ¿Os he dado algún motivo para que sintáis expectativas de que podéis conseguirlo? ¿Habéis sentido en algún momento la sensación de Loli está creyendo en nosotros, de que hay expectativas de que sí? ¿Tú lo has sentido? Ahora me estoy sintiendo en un curso de alta motivational speaker. ¿How do you feel it? ¿Puedes sentirlo? ¡Sí! Vale. Perdonad, es que yo soy un poco gansa. Ahora la pregunta sería si vosotros habíais sentido las expectativas internas, si habíais conectado con esas expectativas, con el interés del tema, etc. Y ahora luego la segunda fase y la tercera fase no hemos llegado todavía. ¿Lo veis? No os habéis podido dar autodirectrices porque todavía no he hecho la experiencia ni nada. ¿Vale? Venga, bueno. Yo creo que ya con esto que tenemos avanzamos. O sea, ya creo que tenemos la mitad del taller ya así desgranado. ¿Vale? ¿Veis claras esas cuatro fuerzas? Tiempo para pensar, metacognición, expectativas y rutinas. ¿Estas cuatro fuerzas las veis claras? ¿Sí? Pulgares se han quedado claras. Así, Loli, no, estoy más perdida que el alambre del pan bimbo. ¿Cuándo lo busco por mi casa? Vale, muy bien, fenomenal. Bueno, esto ya lo visteis con Charo. Una técnica muy sencilla para de repente tengo 30 alumnos, tengo 35, tengo 40. Y rápida, muy importante esta cultura de la honestidad. Ellos saben que independientemente de lo que pongan, yo acojo, no excluyo. Que luego vais a ver a Fanny, a estupenda Fanny. Una de las cosas más importantes es esa. ¿Qué hago en mi aula que si tú no has hecho los deberes? Tienes un padre con problemas y no has dormido esta noche por lo que ha pasado en casa. Etc. Mis dinámicas del aula te incluyen. No desde el minuto cero te excluyen. En la cultura de pensamiento todo está hecho para que yo, si tú no has podido hacer las tareas, no sé por qué, ¿me seguís todos? O tal, yo te estoy generando unas dinámicas donde tú puedes decir, pues no lo sé, pues estoy perdido, etc. Vale, tenía este Buda aquí para deciros, que yo creo que lo estáis haciendo, que os pusierais en mente aprendiz. La mente aprendiz es esa que conecta con todo lo que yo voy escuchando y viviendo y digo, a esto yo ya lo sabía, a esto que ha dicho Loli, yo ya lo tengo aquí más que aprendido ya. Desde hace 20 años lo hago, ¿no? Y la mente aprendiz, además de conectar con todo lo que sabe, coge y dice, a esto no, ¿y cómo será? Y entonces se hace preguntas, ¿sí? Entonces ahora, conforme vayamos avanzando, esto, esto yo ya, sí, sí, cuando estuve con Tonucci, con el no sé qué, o estuve aquí tal, o el otro día el lunes lo vi claro, sí, que esto lo llevo haciendo yo 100.000 años, tal, esto no, tal, 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 y pregunta, ¿sí? Robert Schwartz, cuando yo lo traducía, un día me dijo, Loli, nunca, y además me lo dijo así, never, nunca te vayas de una formación con muchas afirmaciones, muchas conclusiones, siempre vete con preguntas. Y entonces yo lo mire y me dijo, porque las preguntas siempre te llevarán más lejos. Ahora, cuidado, que no sean preguntas cerradas de sí o no. Esto del cooperativo funciona, es una patata de pregunta. La pregunta es, ¿cómo funciona? Y si queremos hacer más preguntas, preguntas más valiosas sería, bueno, y este tipo, ¿cómo funciona? ¿Dónde, cuándo, en qué momentos? En qué momentos la técnica del rally robin puede ser súper potente en un aula, en qué momentos, cuál, ¿no? Y tú empiezas a entender que no es que las cosas son malas o buenas, o las estrategias no son buenas o malas, sino que tienen momentos, ¿no? Objetivos, etc, etc, donde van a ser mucho más apropiadas. Por lo tanto, mente aprendiz, se nos ha ido el ordenador. Mente aprendiz, ¿sí? Vamos entonces, entonces ahora yo os voy a preguntar, quiero que penséis en alguien que tú digas, ostras, esta mujer, este hombre, este niño, esta niña, es un buen pensador. Podéis incluso hacer una lluvia de ideas y poner desde vuestra madre a vuestra hermana, ¿vale? Podéis poner varias personas, no solo una. Que yo piense que esta persona es un buen pensador, o esta mujer, este hombre son buenos pensadores, o este niño o esta niña, ¿vale? Muy importante que no lo he dicho. Individual. Fijaros, estaba fallando en una de las cosas más importantes del curso. Ahora es tiempo para pensar, mime conmigo. Porque hay muchos momentos para pensar con el otro, pero yo ahora solo quiero tú con tu cabeza. Una cosa maravillosa es, ¿qué estoy haciendo yo mientras vosotros pensáis? Fijaros lo que voy a decir ahora. ¿Qué estoy haciendo yo, profe, mientras vosotros pensáis? Y lo que dice la escuela de Harvard, you're making, you're thinking visible. Estáis haciendo vuestro pensamiento visible para mí. Ya no es que a mí en la carrera o en el cap me han metido unos rayos X que cuando os miro ya sé lo que estáis pensando. ¿Suena esto? Yo puedo imaginarme que sé lo que estáis pensando. ¿Me entendéis aquí? Pero yo solo sé lo que estáis pensando si escucho lo que estáis pensando y lo observo. Por ejemplo, he visto que alguien ha puesto Sánchez. Pues yo no me hubiera imaginado que esa persona pensaba Sánchez. Otra persona ha puesto Zara y yo decía Zara y claro, el amador. No, amador no, Amancio. Ah, claro. ¿Vale? Sí. Y eso solo puede pasar si tú dejas a los alumnos que hagan qué? Pensar. Y eso solo pasa si de repente hay un boli, hay una libreta, hay... ¿Sí? ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Estoy sentada corrigiendo los exámenes de ayer? No. Yo estoy ahí viendo, además luego, perdón, pero te lo pasas muy bien dando clase. Porque claro, la cosa no es igual que ayer, ni igual que antes de ayer, ni nunca es igual, porque eso está tomando, ¿no? Otro ritmo. Vale, entonces, vais viendo todo lo de la cultura, ¿no? Cuando no es... Porque al principio, cuando yo trabajaba esto en la cultura de pensamiento, por ejemplo, veo, pienso, me pregunto. Y todo el mundo. Y tú ibas a unos coles y todos, veo, pienso, me pregunto. Y todos los coles, titular, no sé qué. Y luego cuando observabas organizadores de partes y todo y tal, y yo me di cuenta de que al final lo que pasaba, ¿sabéis qué era? Que se habían quedado con el dedo, no la luna. La técnica, el organizador, y al final un partes y todo era una ficha. Y tú decías que no, es la ficha, que es la cultura. ¿Se ve esto que estoy explicando ahora? O sea, no es la estrategia, es lo que se genera en el aula. Por lo tanto, no es un veo, pienso, me pregunto. Es cuando tú trabajas, un veo, pienso, me pregunto. Es qué estás viendo, qué estás pensando y cuál es la diferencia entre eso que piensas y eso que ves. Porque ese es el poder del veo, pienso, me pregunto. Que tú veas la diferencia entre tu interpretación y la observación. Y que en el aula se haya creado un clima donde vemos diferentes cosas, ¿no? Bueno, ya tenéis los pensadores, ¿no? Vale, next question. Vamos a la siguiente pregunta. Y Loli, todavía no nos lo vas... Venga, vamos a hacer una rápida. Venga, a ver. Uno cada uno, ¿vale? Rápidamente. La cultura de pensamiento ahora diría, bueno, ¿y qué te ha hecho pensar que Antonio es un buen pensador? ¿Seguís? Esto también lo decía Robert Swartz. ¿Cuál es la parte de un pájaro? Y había un niño que decía, una bala. Y entonces Robert Swartz decía, bueno, la pregunta es, ¿y qué te hace pensar que la bala de un pájaro es la parte de un pájaro? Y entonces, porque mi abuelo cuando va a cazar y abre el pájaro, está la bala. ¿Me seguís? Los niños piensan y piensan muy bien. Y nosotros lo que tenemos que ver es, hay que seguir ese razonamiento y entender qué es lo que hay detrás. No hay nada más peligroso que una clase que se empieza a reír cuando alguien habla. Porque entonces el niño, ¿qué va a hacer? No te va a hablar más. Esto en inglés se ve mucho. Si alguien te dice, Suni. Pues hombre, como tú le corrijas en público, depende de cómo le corrijas, ese niño te vuelve a hablar inglés el día del juicio final. Entonces tú tienes que coger, ir dando la clase y entonces cuando vuelves a corregir, ¿qué es el weather? Entonces, all together, it's sunny, sunny. Tú vas cerca del niño y dices, sunny. ¿Ves? Pero no haces la corrección ahí. María, sunny. Ok, sunny. Come on, it's not suni. Suni es la de juice, orange juice. Entonces, esto del feedback, cuando estás en cultura de pensamiento, una fuerza muy importante, es cómo tú vas haciendo visible el pensamiento y cómo lo vas recogiendo. ¿Sí? Entonces vamos a seguir. Tenemos a Antonio, pero todavía no vamos a profundizar en por qué a Emilia le llevó a pensar a Antonio. Vamos. José Carlos Ruiz. Este es el de aprender a pensar, ¿no? Ah, Pablo Coelho. Muy bien. Venga, más. Vamos a hacerlo rápido porque si no… Yo es que he apostado a una alumna de este año, Isabel. Isabel. ¿Cuántos años tiene Isabel? No, es que es el de ciclos automáticos. Ah, muy bien. Mira, de hecho, te has adelantado la siguiente pregunta que yo os iba a hacer, que es, ¿qué os ha hecho pensar que ellos son buenos pensadores? Porque la siguiente pregunta que yo os iba a decir es eso, cuando tú has llegado a pensar en mamá, en Prevert, en nosotros, en Kino, en Isabel, ¿qué es lo que te ha hecho llegar a esa conclusión? O sea que, muy bien, tomamos esto. Siguiente. Paro aquí. Mente profesor. ¿Qué estoy haciendo yo a la hora de recoger vuestros pensamientos? ¿Todos buenos? Va por ahí. Estoy escuchando al alumno, estoy viendo cómo piensa, pero ¿qué feedback os doy? ¿Cojo todo? Lo cojo todo. El tema es cómo lo coges. Ah, esto. Bueno, pues ahora lo vamos a ver. ¿Cómo es tal? ¿Sí? Pero la persona siente que su pensamiento vale. Porque el pensamiento que está equivocado también vale. Porque es justo, es el que te lleva al otro lado. Por lo tanto, no hay nada peor que rechazar un pensamiento equivocado en el aula. Tomarme cuando yo hago estas, cuando me expreso así como no hay nada peor en el mundo. No, no pasa nada, pero quiero decirte que cuando un alumno se equivoca es muy importante coger ese pensamiento y darle valor. Darle valor. No por el Mr. Wonderful de no, es que el error es fuente de aprendizaje. Entonces lo mejor que te puede pasar en tu vida es fracasar 80.000 veces y no levantarte nunca del suelo. No, sino porque realmente cuando tú estás construyendo algo, o sea que estás lijando una madera ahí y estás yendo a construir o a coser o a hacer lo que sea. Yo digo, independientemente de lo que estés intentando aprender, hay un proceso y en ese proceso es todo eso que sucede ahí, es lo que te lleva a otro lugar. Por lo tanto, hay que honrarlo y hay que cogerlo. Y la pregunta siempre es cómo hay que cogerlo, ¿no? ¿Cómo lo gestiono? Imagínate, tengo 10 minutos, tengo 30, ¿me seguís todos? He hecho la rutina de pensamiento y nos tenemos que ir y tengo que honrar el pensamiento. ¿Cómo lo hago? Chicos, un, dos, cuatro. Coger el pensamiento no tiene que ser que hablen los 30. Se giran, lo hablan con el compañero, se coge el post, se pone y se deja todo, sí. Y luego se recoge al día siguiente o se ve si se sube al Google o se, no, perdón, no quiero hacer publicidad. Se sube, ¿me seguís todos? Entonces, muy importante, pero sí que se coge. Vamos allá. Yo voy dando, os voy dando las claves para que las vayáis anotando y vayáis entendiendo lo de la cultura que decíamos más. Joel y Carolina, vale. Muy bien. Tú ya me vas a responder esta, ¿no? No, pero ya lo cogemos, fíjate. Por las respuestas, ¿no? Una manera de pensar que alguien es un buen pensador es por el tipo de respuestas, porque son, ¿cómo son esas respuestas? ¿Son creativas o...? ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. En vez de poner el nombre, vamos haciendo con este medio, vamos a ir en vez de los nombres poniendo qué es lo que os ha hecho ponerlos, ¿vale? Y así tenemos ahí. Vale. Ampliar mirada, ¿no? Entonces, pues las respuestas, ampliar mirada, venga, por aquí. Fijaros, muy bien lo que acaba de decir la compañera, ¿no? A la hora de comunicar, comunica de forma sencilla. De hecho, los grandes, una de las cosas que se caracterizan es porque algo muy complejo, lo están transmitiendo de una manera, ¿no? Que llega, que es asequible, exacto. That's a good one, ¿eh? Mira, de hecho, acabas de dar en el clavo, Cora, porque uno de los hábitos mentales… ¿Has oído hablar de lo de los hábitos mentales? ¿Sí? ¿No? ¿Has oído a Arthur Costa? ¿Te suena? No. Bueno, pues uno de los hábitos detectados en las personas, pues eso, con buen, ¿no? De pensamiento era el sentido del humor. ¿Por qué? Porque son capaces de darle la vuelta a las cosas, como decía antes la compañera. Es como observar, puede ser observar, ah, observar cómo piensa, vale, metacognición o reflexión, ¿no? Como antiguamente en los años, en los libros de los 80, estos así, que la última parte del tema era una hoja de reflexión. Vale, fenomenal. Aquí. Yo he pensado en Wayne Dyer. ¿Wayne Dyer? Ah, Wayne Dyer, de las zonas erróneas. ¿Y por qué? Ah, ser práctico. Muy bien. Más, fenomenal, más. Resolución, ¿no? Capacidad de resolución. Muy bien. Muy bien, Saramago. Muy bien. Muy buena esta que me saquéis valores. De hecho, por eso antes yo hacía el juego, ¿no? Hay mucha gente a lo largo de la humanidad que ha sido muy buen pensador y no ha hecho, exacto, no ha hecho un bien por la humanidad. Por lo tanto, nosotros queremos enseñar buenos pensadores, pero acompañado de una, de la manita de valores, ¿sí? Esto es fundamental, es decir, el pensamiento, pero siempre acompañándolo de intercultura. Bueno, etc. ¿Qué te ha hecho oponer a Sánchez? Por la capacidad de generar consenso, que eso no es nada fácil, diálogo, ¿no? Muy bien. O sea, podríamos poner que las personas que piensan conectan con la experiencia, no solo tienen experiencia, sino que le dan valor a la experiencia, ¿no? Porque hay veces, no sé si tú tienes experiencia, ¿no? Vas, 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 bueno, no me voy a caer, ¿sí? No, yo ya he aprendido, ¿no? Y entonces vas, vas, vas en la vida, vas y brum, ¿esto se ha pasado alguna vez? Y vas y dices, no, a mí esto nunca me va a pasar porque yo ya sé por qué este error, brum, ¿no? Entonces, un buen pensador, ¿qué haría? Aprende de su experiencia, gestiona, las pone en valor, ¿no? No son solo las cosas que te pasan, sino qué haces con eso que te pasa. Puedes tener 30 años en el aula, pero no te has hecho nunca ninguna pregunta. Entonces, no son que lleves 30 años en el aula, sino que sean 30 años donde tú te preguntas sobre tu práctica educativa, sobre esto, sobre lo otro, ¿no? Fijaros lo que acaba de decir, porque ha hecho una afirmación. Ha dicho, yo creo que todos somos buenos pensadores. Lo voy a dejar recogido para verlo después, porque me resulta muy interesante. Responsabilidad, ya has metido también el tema de las emociones, que nadie había hablado de gestión emocional para ser buen pensador. Vamos para acá. Nos has colado el dos por uno. Elena, parecía que solo te ibas a quedar en la escucha, pero a la escucha le ha sumado el no juicio. Vale, muy bien. Muy importante la escucha activa. Ah, perspectivas y análisis de las perspectivas. Vale, muy bien. Capacidad de crear. ¿Qué he hecho yo si hay un alumno que ha pensado igual que otro? Lo marco. Eso de, no, es que ya se ha dicho. Ya no lo recojo tu pensamiento porque, ah, fíjate, te ha tocado el último y ya se ha dicho. Esto es muy importante, esto que voy a decir ahora. Ahora, si tu pensamiento lo piensan otras personas, no por eso deja de ser valioso. Lo único que eso refleja es que hay varias personas que piensan igual y no puede haber varias personas que piensen igual. ¿Se entiende? Por lo tanto, yo le doy valor igualmente. Hay tres personas que piensan que, no, imaginaos que estamos analizando la Revolución Francesa. Pues hay dos personas que piensan esto, ¿no? Y hay cinco personas que piensan esto, estamos en clase de ciencias y estamos viendo si esto es un terremoto o es un ale o no sé qué y estamos analizando una imagen, ¿no? Que ha tomado un, ahora no me sale el nombre, un dron y estamos analizando la imagen, ¿no? Y qué vemos, qué te hace pensar que esto puede ser una onda, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Pues recogemos y vemos, incluso luego los podemos hasta categorizar. Vale, ¿cuántas personas piensan esta categoría? ¿Cuántas personas piensan esta otra categoría? Y entonces recogemos y eso genera inteligencia colectiva en el aula, ¿sí? Vale, bueno, pues con todo esto que habéis puesto, fijaros. Bueno, ya hemos pensado en buenos pensadores, no he profundizado en por qué Antonio, por qué, pero ya vemos entre todos, ¿no? Que más o menos tenemos ahí… ¿Habéis, los que no hayan dicho el porcio, os habéis visto reflejados en cosas que han puesto? ¿Vos compañeros? ¿Sí? ¿Algunas de vuestras razones eran estas? Sí, sí. Vale, fenomenal. Entonces, está este autor que se llama Arthur Costa, que se dedicó a estudiar junto con otros expertos ahí de las universidades, cuáles eran los hábitos de la mente de las personas inteligentes, digamos de las personas que pensaban con eficacia. Porque voy a hacer aquí un juego por lo que pasaba, por lo que ha dicho Tania. Mirad, todo el mundo camina, entre comillas, ¿no? Voy a hacer como con todo el mundo piensa, todo el mundo camina, ¿no? Todo el mundo camina, pero hay gente que camina así. ¿Sí o no? Y hay gente que camina así. ¿No? Y hay gente que camina así. ¿Sí? ¿Sí? Y hay gente que camina así. ¿Sí? Se entiende. Pues entonces, pero nosotros sabemos que hay una manera positiva o sana para la columna vertebral a la hora de caminar, ¿sí o no? Y le diríamos, echa los hombros para atrás, ¿no? Camina recto, tal. ¿Por qué? Porque para la espalda, ¿no? Sabemos que es bueno estar recto, caminar, etc. Y nosotros, y si tenemos bebés y hacemos estimulación temprana, haremos gateo y haremos todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque queremos un desarrollo motor, ¿no? Adecuado. Pues lo mismo pasa con el pensamiento. Todos pensamos. Pero hay veces que no todos pensamos, ¿cómo no? Fijaros, está el sentido del humor. ¿Veis que están muchas de las cosas que habéis dicho? ¿Sí? Pero no todos pensamos a veces bien. A veces hacemos pensamiento rueda hámster. ¿Alguien ha hecho alguna vez pensamiento rueda hámster? ¿Qué es cuando haces así? ¿No? ¿Os ha pasado que te vas a la cama y estás y bum, y bum, y bum? Igual no, ¿eh? Hay personas que no hacen rueda hámster. Yo a veces no hago hámster, hago lavadora. ¿Vale? Monse es testigo. Llevo 20 días haciendo con una cosa pensamiento lavadora. No. Entonces, eso no, yo estoy pensando, pero no es una manera eficaz de pensar. ¿Se entiende? Por lo tanto, todos pensamos, sí. Aquí Tania tiene algo que decir. Adelante, que te lo he visto. Yo estoy completamente de acuerdo. Fijaros qué afirmación. Hazla otra vez. Pero dilo igual, ¿eh? Que está muy potente. Que todo el mundo en su pleno estado de conciencia y salud mental es capaz de pensar bien. O sea, ya aquí añadido, si hay salud mental, o sea, si hay, fíjate qué potente. O sea, si hay una gestión emocional, un manejo de las, ¿no? De la impulsividad de tal y tal y hay conciencia, yo creo que las personas pueden pensar bien. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo lanzaba la pregunta, lanzaba esto porque es verdad que nosotros tenemos la capacidad de pensar bien, como tú muy bien has dicho. Todos podemos ser muy buenos pensadores. Ahora, lo que yo quiero introducir es que es algo que se entrena. Que a ser buen pensador se aprende. ¿Me seguís? Como lo de trabajar en equipo. Tú aprendes a ser más riguroso. Yo ayer estaba en la cena y surgió, estábamos hablando, ¿no? Y de repente hubo una persona que dijo, yo creo que, bueno, lo voy a hacer, me lo permitís con la dramatización de cómo me acuerdo, ¿no? Pero fue un poco así como, creo que ese pensamiento ha sido un pensamiento rápido, un pensamiento… Y la profesora que estaba enfrente le dijo enseguida, sí, yo creo que ha sido ligero. Y entonces las miré y dije, no hace falta que dé el taller. Porque fue una clara demostración de buenas pensadoras. O sea, enseguida una se dio cuenta que había, o que le habían faltado perspectivas o variables a contemplar sobre ese tema que estábamos dialogando. Se ve que solo nos habíamos mirado desde una perspectiva y la otra además había completado que no solo había mirado solo de una perspectiva, sino que habían sido rápidas. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, muy bien lo que dice Tania. Cuando hay conciencia, cuando hay salud mental, tenemos la capacidad de poder ser buenos pensadores. Y la buena noticia en este taller de hoy es que todos nuestros alumnos y alumnas pueden ser grandes pensadores. Lo que tenemos que detectar es qué pensamientos queremos promover. Si son hábitos mentales, porque estamos bajo el modelo de Arthur Costa, pues vemos los hábitos mentales. Si vemos, si estamos trabajando con el modelo y el mapa de lo que nos presenta, aquí voy, el modelo de Arthur Thinking, que fue uno de los primeros del pensamiento visible del proyecto cero de David Perkins. Lo primero que surgió fue el Arthur Thinking, la paleta del pensamiento. Y entonces era razonar, cuestionar, observar, comparar y contrastar, encontrar complejidades y explorar puntos de vista. O en vez del de Perkins decimos, no, pues voy a mirar y voy a poner y me voy a coger el mapa de Robert Schwartz, que es el que tiene el libro con Biblioteca de Innovación Educativa de TVO, Thinking Based Learning, que entonces él divide los tipos de pensamiento como generar ideas, analizar ideas. Bueno, y tiene dos pensamientos de orden complejo que son resolución de problemas y toma de decisiones. Él dice, lo más complejo que hacemos continuamente en la vida es tomar decisiones y resolver problemas. Y todos los demás, el analizar, el generar ideas y tal, todos están al servicio de esas dos tareas de pensamiento complejas. ¿A dónde voy? Independientemente de los autores, de si mezclo escuelas, de si cojo estrategias y mezclo estrategias, lo importante es tener claro el, uno, que el pensamiento se entrena, dos, qué tipo de pensamientos yo quiero promover y tres, qué estrategias hay. ¿Se ve esto claro? Y cuatro, cómo promuevo esas ocho fuerzas. Vuelvo a repetir, ¿cuál era la primera que he dicho? El pensamiento se entrena, todos mis alumnos pueden ser buenos pensadores. Y yo también, yo estoy en prácticas toda la vida. Yo me descubro en sesgos, me descubro en dicotomías, me descubro en echar balones fuera, me descubro un montón de cosas y entonces me descubro y cojo y digo, bueno, aquí, ¿cómo puedo ser más rigurosa o más creativa o más tal? ¿Qué herramientas puedo usar? Vale, entonces, la primera, el pensamiento se entrena, ¿la segunda cuál era? Se puede trabajar, es la primera, ¿cuál es la segunda? No, antes de la estrategia. ¿Qué pensamiento quiero provocar? Claro, el tipo de pensamiento. ¿Qué quiero hacer? ¿Que generen ideas, que sean creativos? ¿Qué quiero hacer? Que hagan un buen análisis, ¿no? De un comentario de texto. ¿Qué quiero hacer? Que relacionen y entiendan y no me pongan, ay, me pongan la primera guerra y la segunda guerra mundial, ¿no? Quiero que me las relaciones, entonces, ¿qué pensamiento quiero promover la relación? Quiero promover el evaluar la fiabilidad de las fuentes, ¿no? Entonces, ahí yo veo el tipo. Tres, ¿cuál es la tercera cosa? ¿Qué tipos de estrategias? Y ahí yo veo las que está usando. ¿Y cuarto? Las ocho, perdón, y cuarto, las ocho fuerzas, ¿vale? O sea, ¿cómo yo estoy generando un aula? ¿No me quedo en la estrategia? Pues si no, se puede volver una ficha. Tú conoces los organizadores gráficos de pensamiento y dices, venga, ahora vamos a hacer un partecito y pasas el organizador gráfico y se queda en la ficha. Entonces, muy importante hacer el checklist mental. Ah, ¿he dado tiempo para pensar? Sí. Ah, pero es que en vez de un minuto, la próxima vez voy a dejar tres. Porque me he dado cuenta que el 60% de mi clase no ha llegado. O cuando he dado tiempo para pensar, me he dado cuenta que la pregunta tenía que ir vinculada a otra, entonces voy a hacer un 2-4 o un cabezas numeradas. ¿Sí? Vale. Ah, y luego te haces el checklist. Ah, tenía altas expectativas. No, estaba pensando que Pablo no lo iba a conseguir. ¿No? Entonces, ¿cómo he hecho la tarea para que lo consigues? Ah, qué rutina he aplicado. ¿Sí? Y eso es hacértelo visible para ti. En el momento que es visible para ti como docente, tú puedes mirarlo y analizarlo bien. Si no es visible las cosas que haces porque son como de tu estilo, pues no puedes mejorar porque no tienes visibilidad de por qué estás haciendo las cosas y cómo las haces. Entonces, ahí eso puede ser un buen checklist. Entonces, ahí eso puede ser un buen checklist. Y que es muy importante lo que decíamos y que puede conectar con el principio. En la medida que yo estoy en bienestar en el aula, pues también puedo formar parte de esos procesos. Pero la parte emocional es muy importante. Una persona que se encuentra mal en ese momento, lo que tiene que hacer, ¿qué es? Pues, por ejemplo, ¿qué me pasa? Pues estoy cabreado, estoy así, ¿no? Por ejemplo, la técnica ruler de Mark Brackett de Harvard, que es muy interesante si queréis mirar esto. Sí, la técnica ruler de Mark Brackett. Él es el fundador del Instituto de Inteligencia Emocional de Yale. Y él, esta técnica que además se aplica en muchos colegios aquí en España, es muy potente a la hora de decirle, bueno, cómo estoy, cómo gestiono mi emoción y cómo yo puedo cambiar esa emoción, dejarla en otra parte. Es decir, que yo aquí mi respuesta creo que es que el pensamiento, todo el orden emocional, hipocampo, papapapa, influye a todo lo que sucede en el prefrontal, a todo lo que es de orden superior. Por lo tanto, tú tienes que sentirte, tienes que tener un estado para poder gestionar ahí y que nosotros como profesionales, evidentemente, en tutorías, etc., etc., en momentos, tienes que estar trabajando todo lo que puede estar pasando para que luego puedan pasar otros aprendizajes. Entonces, esta sería una manera de pensar juntas, porque la verdad que podríamos seguir elaborando este planteamiento que has lanzado así de la atención plena. La teoría está dada, sí, o sea, la teoría. Autores que podéis investigar, Arthur Costa, David Perkins, con el… Ahora, luego va a la página web y todos lo pondrá César en los materiales, donde están las rutinas de pensamiento, el veo, pienso, me pregunto, el 321 puente, antes pensaba, ahora pienso, o sea, todas las rutinas vinculadas a los procesos que se quieren hacer, ¿vale? Y ahí ya es curiosidad y decir, ah, quiero trabajar en el aula el análisis. Bueno, y puedes ver, pues, qué rutinas te ayudan a, pues, a que tus alumnos analicen, etc., ¿vale? Y luego, entonces, Arthur Costa, David Perkins y Robert Schwartz, ¿vale? Estos son los tres autores que yo os recomiendo en este taller para que podáis investigar. ¿Sí? Vamos. Venga, pues entonces ahora ya nos vamos a ser alumnos míos de arte. No os voy a llevar a comer croquetas, pero otro rato os lo hago. Vale, vamos a ver, hoy sabéis que el otro día estuvimos viendo el modernismo y ahora yo os voy a pedir, vamos a seguir trabajando en ello, sé que venís de educación física, entonces, ¿qué? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es aprender a ser buenos observadores, ¿vale? Vamos a seguir aprendiendo a observar, porque eso es muy importante para poder llegar a conocer las cosas, ¿vale? Entonces, para poder conocer, vamos a ser buenos observadores y para eso vamos a hacer una rutina de pensamiento que se llama Observa dos veces diez, ¿vale? Yo estoy segura que alguna vez que habéis ido al supermercado con vuestros padres o vosotros mismos, no sé si os ha pasado un poco, que veis gente mirando etiquetas. ¿Sois de esos ya? ¿O veis gente ahí mirando etiquetas como leyendo todo, a ver si esto tiene fructosa, no, dectosa, C10, ¿os ha pasado esto? M40, vamos a morir en la M30. Vale, entonces, bueno, al final, ¿no? O con la factura, cuando tenéis el móvil, ¿no? Ah, ¿qué me da aquí esta compañía? ¿Qué me da hasta aquí otra? Entonces, tú vas como intentando observar, ¿no? Para ver dónde está, para tomar la mejor decisión, el mejor yogur, la mejor factura, la mejor compañía. Bueno, el observar el general en la vida, ¿estáis de acuerdo todos conmigo que es muy importante? ¿Sí? Vale, ahora vamos a observar para conocer y vamos a hacer la rutina. ¿Cómo se llama la rutina? ¿Cómo era? ¿Cómo era, cómo era? Ah, vale, muy bien. Observa dos veces diez. Vale, pues vamos a hacer el observa dos veces diez. Vale, y vosotros alguna vez lo habéis hecho entonces con el yogur, ¿no? Ya hemos hecho el Alcohólicos Anónimos. Sí, lo habéis hecho. Vale, entonces, ahora… Ay, perdón. Lápiz. Ay, lápiz rojo, puede ser boli. Ay, se me ha caído. No estáis siendo nada reales, perdonadme. O sea, esta es la peor de la matización de una ESO de mi vida. Situaros. Yo soy la profe, vosotros sois los alumnos. Es que veo que estamos un poco… Exacto, muy bien. No, vamos a ver. No, es que Monsi entra en el papel y me tira la clase abajo en dos minutos. Hasta en mucho entorno disruptivo. Vale, entonces, tenemos lápiz, boli, lo que sea. ¿Tenéis la hoja también? Venga, pues entonces ahora os pongo un cuadro que no hemos visto todavía. Y quiero, atentos, que miréis muy bien ese cuadro. Y que seáis capaces de observar dos veces diez. Por lo tanto, escribir diez elementos, ¿vale? ¿Preparados? Boli, ojos bien abiertos. Pongo el cuadro. Todos atentos. Cuadro, boli, papel, sí. Ya. Tiene diez, de cinco a diez, menos de cinco. Diez, diez, de cinco a diez, menos de cinco. De cinco a diez, menos de cinco. Muy bien. Ahora os giráis con vuestro compañero de al lado, ¿vale? Y le contáis lo que habéis visto y dónde. Esperad, escuchad primero la instrucción. Le decís lo que habéis visto y dónde. Y sentiros libres, ahora que lo veis, de anotarlo también. Yo ahora voy a volver a poner el cuadro. Imagínate que el compañero coge y dice, he visto un círculo. Y tú dices, ostras, no había puesto el círculo. ¿Dónde has visto el círculo? Cuidado, ¿eh? Le tenéis que decir, ¿dónde lo has visto? ¿Lo ves? Y entonces tú ya dices, vale, ¿lo cojo o no lo cojo? ¿Lo compro o no lo compro? ¿Sí? A ver, que levante la mano quien me mire y me escucha. Oye, os veo con mucho flow, ¿eh? Estáis aquí dentro del cuadro dándolo todo. Vale, ¿habéis ya acogido alguno del compañero? Vale, pues entonces, oye, ¿cómo se llamaba esa rutina? ¿Cómo era? Muy bien, pues entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? La segunda vez. Por lo tanto, ahora, individual. Después de haber hablado con mi compañero, después de haberme llevado cosas que yo no había visto y de haber compartido las que yo sí había visto, vuelvo a mirar con atención y con detalle el cuadro y busco observar diez elementos más. Next level. Ponemos, apagamos. Un minuto, ya. Tiempo. Encendemos la luz. Me giro con mi compañero y le digo, mira, es que solo he visto una cosa más, un pájaro en la esquina, ¿no? O mira, pues he visto un ojo, el color dorado, una espiral, ¿vale? Y vamos compartiendo todo y vuelvo a repetir. Si esa persona ha visto una cosa que yo no he visto, feel free, you can take a note. Bueno, a ver, ahora vamos a hacer, hemos hecho individual. Mente profe. Hemos hecho individual, luego habéis hecho, ¿qué? Parejas. Y ahora hacemos gran grupo, ¿lo veis? Individual, parejas y gran grupo. La fuerza cultural de la interacción y que es una manera también de atender a la diversidad. ¿Sí? ¿Lo veis? Vale, pues yo ahora elevo en gran grupo y vamos a ir entre todos y os imagináis que voy anotando, ¿vale? Venga, vamos a ir diciendo cosas que habéis visto. Empezamos por aquí. Cosas que habéis visto en este grupo, en esta pareja. Ah, imaginaros que tengo muy poco tiempo. Que tengo poco tiempo. Una cosa que podría hacer cuando tengo poco tiempo, es decir, ahora os ponéis en grupos de cuatro, dos minutos y veis cuál tenéis en común. Y una de ellas es la que alzamos en voz, alzamos al gran grupo. Y es una manera estupenda de gestionar. Decir, bueno, es que me quedan diez minutos, pues entonces, equipos de cuatro, veis cuáles tenéis en común y cuáles alzamos. Pero bueno, lo voy a hacer así porque voy a coger una. Venga. Una, no, no, caras. Vemos caras. Si yo veo caras, si en mi pareja hemos visto caras, hago un tic. Veo rostros, vale, más. Veo banderines, ¿vale? ¿Alguien ha visto banderines? Pues hace tic. Podríamos preguntar, oye, ¿y por qué los estás llamando banderines? ¿Qué te hace? ¿Me seguís todos, no? ¿Qué te hace pensar o por qué los estás llamando banderines? Bueno, porque en mi fiesta de mi pueblo, pa, pa, pa. Vale, muy bien, más. Dos pájaros. ¿Dónde están los pájaros? Ah, veis más, ¿verdad? Hay más pájaros. Uno aquí, otro aquí, aquí, ¿no? Fenomenal. Muy bien, más. Por aquí. Árbol. ¿Dónde has visto un árbol? ¿Cuál es el nombre del cuadro? ¿Alguien lo sabe? El árbol de la vida. Muy bien ahí, fenomenal. Más, por aquí. Aquí, alguien. Un pez. ¿Dónde está el pez? Aquí estaba el pez. Fenomenal. Muy bien, más. Por aquí. Una. ¿Qué hayáis visto aquí? Espirales, ¿no? Fijaros. ¿Veis además de espirales otras formas geométricas? Sí. ¿Qué formas geométricas hay? Triángulos. Círculos. Óvalos. Óvalos. Muy bien. Este cuadro, ¿veis? Para formas geométricas. Vale, fenomenal. Más. Por aquí. ¿Qué más cosas habéis visto? Flores. Fenomenal. Hay flores. Muy bien. ¿Qué más? Abrazo. Fenomenal. Hay un abrazo. Muy importante este abrazo que dice el equipo de Francesc. Tomamos nota todos. Si no hemos visto ese abrazo y no lo tenemos, podemos tomar nota ahora y decir, es verdad, hay un abrazo. Y anotarlo. Muy bien. Más. Por aquí. ¿Alguien que quiera decir? Un brazarete. También muy interesante esta aportación. Están siendo todas muy importantes para descubrir las características del modernismo. Porque yo quiero que hoy cuando salgáis de clase se os queden grabadas para toda vuestra vida las características del modernismo. Entonces, atención. Brazarete. ¿Eso puede ser una característica del modernismo? Ahí lo dejo. ¿Vale? Más. Mirada. Vamos a poner mirada. ¿Puede ser? Mirada. Lo ponemos con interrogantes si queremos. Más. Gusanos. ¿Dónde has visto gusanos? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Fenomenal. Fijaros cómo yo doy feedback. ¿Qué te hace pensar que es un gusano? ¿Dónde está el gusano? Esto llevarlo a ciencias, a matemáticas, a lengua. Lo veis, ¿no? A cualquier asignatura. Es clave para hacer... Si yo quiero gente que piensa, yo soy el primero que tengo que ver cómo estoy invitando a pensar. ¿Sí? Vale. Y fijaros que tampoco tengo que resolverlo en clase en ese momento. A veces nos exigimos lanzar una pregunta y hacer la tesis. Y no se trata de eso. Se trata de que se vea que surgen preguntas y hay movilización del pensamiento de forma visible. Vale. Pues chicos, ahora nos vamos a ir a la página del libro, a la número 36. Esto es un guiño que hago para que se vea que el problema nunca son los libros de texto. El problema es cómo gestionamos los recursos que tenemos. ¿Vale? Por lo tanto, ahora nos vamos a la página del libro 36 y ahí tenéis las características. Y os voy a pedir que en vuestra pareja, si pueden, si hay alguna... Uy, el brazalete. ¿En qué lugar estaría en las características? Uy, ese abrazo. ¿Estaría en alguna característica? Uy, esa flor. Ese triángulo. ¿Me seguís? Venga, pues allá. Un, dos, tres, respondo otra vez. Como en el euromillón. Apagamos la luz. Apagamos la luz. Y vais en búsqueda de cuáles de vuestras observaciones en la pareja responden a una característica del modernismo. Bueno, yo creo que todos tenéis una. ¿Todos tenéis una? Bueno, pues ahora llega el gran momento donde os tengo que decir que vuestros compañeros del B van a hacer una exposición. Y vosotros vais a ser los críticos de arte. ¿A qué son los que os lo esperabais? Vuestros compañeros del B van a hacer una exposición la semana que viene. Y vosotros vais a ser los críticos de arte. Y tenéis que ver si esos cuadros cumplen con los criterios del modernismo. ¿Sí? Entonces, para eso, ahora os voy a dar una herramienta que utilizan los críticos de arte, ¿vale? Que se llama lista de cotejo. Entonces, ahí vamos a poner una característica, el sí y el no, ¿vale? Y luego la reflexión. Entonces, vamos a anotar ahora en pareja, con lo que hemos visto, cada equipo me anota una. Y luego, entre toda la clase, vamos a ver si hemos cogido todas, ¿vale? Para hacer la lista de cotejo. Entonces, nos iremos a la exposición la semana que viene. Cada uno, por equipos, llevaréis vuestra lista de cotejo y tendréis que ver. Oye, decidme una que hayáis hablado en un grupo. Sensualidad. ¿Hay sensualidad? Sí, no. Y ponéis después, pues, por qué pensáis que puede haberla o no puede haberla, ¿vale? Y abajo ponéis la reflexión, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo siguiente que vamos a hacer. Este cuadro, no sé si lo conocéis. Por cierto, os voy a contar una curiosidad, que igual alguno está en el BVD, hasta en Viena. No sé si sabéis que el papá de Gustav Klimt, ¿sabéis a qué se dedicaba? ¿No sabéis? Esto tampoco se os va a olvidar. Nunca lo sabéis también, ¿no? Era orfebre. Trabajaba el oro. Por eso, los cuadros de Gustav Klimt, ¿vale? Eso ya, ¿a que no se os olvida? No. ¿Sabéis las caras de Picasso? Eso sí lo sabéis. Picasso, las caras tan largas, ¿sabéis por qué? Por sus viajes a África. Las máscaras. ¿Ganas de saber más tenéis? ¿De cultura de pensamiento también? ¿Podemos decir que el objetivo se está cumpliendo? Vale, muy bien. Bueno, pues entonces ahora cerraríamos la clase así, ¿vale? Haríamos, muy importante el proceso, haríamos la lista de cotejo con lo que habríamos sacado entre todos. Al día siguiente, o sea, la semana que viene haríamos el sentido, ¿no? De dar feedback a nuestros compañeros. Les daríamos dos estrellas y un deseo. Iríamos a ver los cuadros. Veríamos, mira, dos estrellas, ¿por qué? Pues por conseguido esto y esto. Un deseo, pues mira, no entiendo por qué no hay sensualidad en tu cuadro o me gustaría entender por qué no he visto flores o no he visto ningún elemento natural, ¿sí? Que es una característica propia que tendría que estar presente en estos cuadros y lo dejamos. Y luego podemos hacer un diálogo, ¿no? Sobre arte o lo que consideremos, ¿no? Bueno, yo creo que sí que habéis, bueno, los cuadros, iríamos viendo diferentes cuadros que han hecho nuestros compañeros, diferentes representaciones. Y aquí es donde viene la parte, antes de terminar de clase, ¿qué tipo de pensamientos he invitado a hacer? Esta es difícil. Porque seguro que si os digo qué estrategia hemos seguido, todos me sabéis decir. ¿Qué estrategia hemos seguido? Exacto. Ahora vamos a ver cómo hemos pensado en clase hoy, en este rato, en mi clase de arte. Ahora vamos a terminar la clase así. ¿Cómo hemos pensado hoy? ¿Qué tipo de pensamientos he invitado a hacer? Se puede llamar de maneras distintas. ¿Alguien dice por aquí observar? ¿Otro analizar? ¿Relacionar? ¿Reflexionar? Muy bien, hemos hecho muchos pensamientos diferentes a lo largo de este proceso. Pero había uno principal que yo quería entrenar, que era el observar. El proceso cognitivo tiene que ver con conocer, con ser observador, ¿no? Y ese es el tipo de pensamiento que yo he buscado. Que estaría en la primera, estaría en la primera de taxonomía de Bloom, en la primera, ¿sí? En conocer, reconocer, identificar. ¿Os suenan estos procesos cuando tú le pisas a un alumno? Identifica, reconoce, ¿no? Ese sería el que estamos trabajando ahora. Y yo se lo digo a mi alumnado, ¿vale? Y ahora os diría, ¿qué estrategia hemos seguido para reconocer, para identificar, para observar? ¿Qué estrategia os he propuesto hoy? Muy bien, ¿os ha sido útil para ser buenos observadores? ¿Os habéis sentido más eficaces que otras veces? ¿Os ha ayudado a poder ser más eficaces a la hora de observar? ¿Sí? ¿Sí todos? Vale. Y ahora la siguiente y más importante, la más importante. Quiero que toméis un minuto para pensar qué situación de vuestra vida podéis aplicar un observa dos veces diez. Ahora no sois profesores, sois mis alumnos de la ESO. Quiero que penséis, cuando estáis en casa con vuestros padres, cogeis el autobús, las cien mil cosas que os pasan. ¿En qué momento tú dices, ostras, si hubiera observado dos veces diez. Yo cuando me casé, luego lo pensé otro. ¿Vale? Venga, un minuto para pensar dónde me vendría bien. Si alguien me hace trampichuela y lo piensa como profe, también vale. Cualquier, alguno dice, pues cualquier situación, ¿no? ¿Alguien que me quiera compartir algo que hayáis puesto? ¿Cuándo voy a hacer la compra? Por ejemplo, puedo observar dos veces diez, muchas veces más. Cuando estás en una ciudad nueva. Fíjate, yo me atrevería a decir cuando estás en tu ciudad. A veces viajas y no os pasa eso y vas a tu ciudad y dices, ostras, cuando viajas, muy bien. Cuando vas a otra ciudad. ¿Otra cosa para observar dos veces diez que os vendría bien? Facturas y tickets. Muy importante ese observar dos veces diez. Eso después de hacer el máster. Eso después de hacer el máster. Muy bien, José Luis. Vale. Bueno, entonces, nuestro proceso de cultura de pensamiento, ¿con qué terminaría? Con esta escalera maravillosa que diseñó Monse. Que sepáis que la escalera de la metacognición tiene mucha vida de esto. Pero yo siempre utilizo la de mi Monse porque me parece la más bonita del mundo mundial. ¿Es bonita o no es bonita? Muy bonita. No es porque esté ya aquí. Es que es bonita la escalera. ¿Qué hizo? Fíjate ese extrapolar y dibuja un oso polar. Es que la mente creativa. Vale, entonces, fundamental, como hemos dicho, yo lo primero que distingo como profe es qué procesos cognitivos quiero hacer. Quiero que recuerden, que reconozcan, que listan, que describen, que recuperen, que denominen, que localicen. ¿Sí? Y luego, ¿qué montón de estrategias existen? Ah, pues mira, de Eduard de Bono el sombrero blanco para listar. O una lluvia de ideas. ¿Sí? O mira, para recuperar información, un 3-2-1 puente. ¿Tres ideas? ¿Dos preguntas? ¿No? Tal. Para localizar, pues relacionar, ampliar, preguntar del Project Zero. Yo os voy a dar un mapa que hice hace ya muchos años, donde están todos los procesos cognitivos de la taxonomía de Bloom y hay estrategias asociadas. ¿Vale? Por si os sirve y queréis curiosear. Luego, además, pues daremos el enlace de las rutinas que están todas hechas. Que os va, esto os lo voy a enseñar antes. Simplemente, tú te metes en la página y tú ponen mirar dos veces 10. Tú te descargas el PDF y te viene mirar dos veces 10. ¿Para qué sirve? Y te viene el párrafo. ¿En qué situaciones se puede usar? O sea, es una maravilla. Y eso todo tú te lo puedes descargar de la página de Thinking Routines, porque hay muchísimas que ya están traducidas al español. Lo que pasa es que yo he descargado la de mirar dos veces 10 para que ya veáis que es que si tú dices voy a hacer el observa dos veces 10 en el aula, pues es que tú te pones ese documento, te pones a pensar dos cosas y enseguida se te ocurre. Bueno, pues para terminar, me gustaría que pensárais en qué haríais observa dos veces 10 en vuestra clase. ¿En qué tema? O sea, pensar un tema, un objetivo. Ah, pues lo haría con tal de matemáticas o lo haría con tal en lengua. Que os llevéis ya dónde lo aplicaríais. ¿Dónde lo vais a aplicar el año que viene? El observa dos veces 10. Que luego vais a conocer otras estrategias. Igual no hacéis solo el observa y hacéis otras. Pero, ¿dónde aplicaría yo esta estrategia para que mis alumnos sean buenos observadores? ¿Lo pensáis y lo escribís? Sí. Lo que quiero es que os lo llevéis vosotros. No hace falta que eso lo compartamos ahora. Pero sí que os llevéis ese. Ah, lo haría aquí. Con una lámina al inicio del tema y eso te abre. Es una… Esta yo la he elegido entre todas, entre vosotros y yo. Todas me parecen geniales, ¿vale? Pero esta en particular a mí me gusta muchísimo. Porque yo creo que el fondo, uno de los principales temas del pensamiento es diferenciar la observación de la interpretación. Yo creo que hacer buenos pensadores es saber la diferencia entre lo que veo y lo que pienso que estoy viendo, ¿sabes? Entonces, observa dos veces, diez, veo… Son muy interesantes. Vale, bueno, pues para terminar os presento a Ron. Él tiene un libro súper bonito que ahora os mostraré en la última diapos de… Bueno, ¿cuáles eran las ocho fuerzas? Hemos dicho que era el tiempo. ¿La tenemos? Venga, las voy a ir diciendo y a ver si las hemos trabajado. Tiempo. Uso del tiempo que permite reflexionar a los alumnos. ¿Sí? ¿Conseguido? ¿Lo habéis vivido como alumnos? No solo lo he dicho teórico, lo habéis vivido. Quiero que la respuesta sea si lo he vivido, no si Loli lo ha dicho teóricamente. ¿Rutinas de pensamiento? ¿Habéis vivido una rutina de pensamiento? Una rutina es un patrón de acción repetitivo que busca lograr una meta del pensamiento, ¿no? Que puede… Entonces, al alumno estamos observando, vale, pero ¿qué rutina hemos hecho, no? Muy importante. Así yo quito las etiquetas y pongo el foco en la estrategia. Modelaje. ¿Os he hecho modelaje? Cuando he puesto el ejemplo del Jesús Vázquez con la tarifa, que algún alumno se puede quedar con Jesús Vázquez en la cabeza y luego buscar Jesús Vázquez en el cuadro. Pero yo luego lo cojo, ¿sabéis lo que quiero decir? Ahí lo cojo a mi alumno, nos reímos, buscamos, no sé qué. Vale, eso es modelaje. El ejemplo familiar, o sea, si yo voy a hacer una rutina de pensamiento, en la cultura de pensamiento se recomienda hacer modelaje con ejemplos familiares del alumnado. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, imaginaos que voy a hacer una toma de decisión. Pues pongo un ejemplo donde yo tomo una decisión, ¿vale? Y entonces, ah, pues pongo las opciones. Luego veo qué opciones son buenas, qué opciones son malas, para que todos lo entendamos. Vale. Ambiente. Ha habido un ambiente que ha reflejado el trabajo como las aulas hablan. Sí, ahí hablan mucho del talking walls, paredes que hablan. Es decir, alguien viene al aula y ya sabe qué ha pasado algo. O sea, hay algo que se quiera reflejado. ¿Creéis que hemos generado un ambiente donde se piensa? Sí. ¿Hemos visibilizado, como pensabais? Sí, en cuadernos, puede estar en cuadernos, en murales. Fenomenal. Oportunidades. ¿Ha habido propuestas a través de las cuales se han cumplido las expectativas? ¿Habéis tenido la oportunidad de pensar? Otra cosa, la interacción. Ah, perdón. La interacción. ¿Habéis interactuado? Muy importante. Individual. La cultura de pensamiento siempre dice, tiene que haber tiempo individual para pensar. Y a veces, en ese minuto yo puedo poner, no tengo ni idea, estoy perdido. ¿Sí? Y tú se lo dices al alumno, pues tú pones, estoy perdido. Y lo siguiente es, ¿cómo me puedo encontrar? ¿Vale? Ah, puedo mirarlo aquí, puedo preguntarle a mi alumno, ¿no? Para que busque estrategias. Vale, fenomenal. Expectativas. ¿Habéis sentido que yo tenía altas expectativas de vosotros? Claro, cuando os daba feedback, muy bien, tal, cogemos esto, ahora lo vemos, donde lo han hecho. Fenomenal. Último, lenguaje. He utilizado un lenguaje del pensamiento. ¿Qué es esto del lenguaje del pensamiento? El lenguaje del pensamiento es cuando yo digo, vamos a observar, vamos a reconocer, vamos a analizar. O sea, cuando nombro los procesos cognitivos, es lenguaje de pensamiento. ¿Esto se entiende? O sea, cuando yo nombro el proceso cognitivo, imaginaos que tengo un criterio de evaluación. Criterio de evaluación, ¿no? Empiezan siempre por los procesos cognitivos, los criterios de evaluación. Esto lo unís ahora, proceso cognitivo es lo primero que pone. Entonces, yo cojo el proceso cognitivo y yo a mi alumnado se lo digo. Le digo, ahora vamos a reconocer, ahora vamos a identificar, ahora vamos a relacionar. Y les digo, ¿qué estrategia podemos usar para saber relacionar? No me quedo solo diciendo, hijo mío, piensa. Esto es uno de los insights que quiero en el taller, que os llevéis. O sea, yo no solo digo a alguien, piensa. ¿Qué quieres que piense? ¿Cómo quieres que piense? Yo no te voy a decir si piensas de derechas o de izquierdas, ni de rosas, ni de azules, ni de amarillos. Lo que vamos a decir, vamos a aprender a relacionar ideas. Entonces, buscamos de qué maneras podemos, de forma visual, con organizadores, con estrategias, saber relacionar. ¿Sí? Porque cuando un niño no nos relaciona, el problema no lo tiene el niño. No ha habido recursos que le lleven a saber hacer eso. Por lo tanto, lenguaje del pensamiento. Y de repente vas a un infantil o vas a un primero de ciclo de primaria. Esto es como el niño pequeño que dice, tengo gatitis. Dule la tripa. Dice, tengo gatitis. Y dices, ¿cómo tiene ese vocabulario? Pues porque alguien le ha dicho, gastroenteritis. ¿Sí? Pues con el pensamiento pasa igual. Y ya están las ocho. ¿Tenemos las ocho? Bueno, entonces ahora, para cerrar el taller. ¿Cuál era el primer objetivo? Vivenciar cultura de pensamiento. ¿Lo hemos conseguido, sí o no? Conseguido. ¿Cuál es el segundo objetivo? Ocho fuerzas. ¿Sabéis cuáles son las ocho fuerzas? ¿La podéis hacer ahora cuando estéis en clase y decir, yo quería que piensen? ¿Y podéis haceros el checklist mental? Vale. Y la última es querer saber más. ¿Queréis saber más? Sí. Vale. Pues nada, francés. Es solo ponerse. Bueno, que espero que os haya resultado enriquecedor. Así estamos más iguales. Ah, sí. No. Y nada. Que muchas gracias por la escucha, por la participación. El aplauso yo os lo doy a vosotros, porque habéis estado a full aquí dándolo todo con el cuadro, con los pensadores. Y eso, y que espero que llegue a vuestra aula y que lo disfrutéis, porque a mí me parece, pues eso, el ver cómo el cooperativo, cómo todo lo que habéis visto engancha, ¿no? Que forma parte de una forma de vivir el aula, ¿no? Y que eso, que a disfrutar de ser profes. Bueno, pues agradecer a Loli. Ha sido, yo es que siempre que te veo alucino y aprendo cosas nuevas, o sea, que es brutal. De cómo lo haces, de cómo lo cuentas y de lo que cuentas. Así que, muchas gracias. Ya has visto, no han defraudado, ya te lo había avisado, son maravillosos. Y, como os había dicho, os había traído a la metacognición en persona, os hemos traído. O sea, que creemos que tampoco nosotros nos hemos equivocado. El descanso hasta las 12, que viene Fanny con el Dua. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.